Ya cumpliste los 60 años este año, pues ¿qué crees? Hay una gran sorpresa para ti, ya que la Secretaría del Bienestar ofrece la credencial del INAPAM. Si quieres saber de qué se trata, qué es este beneficio, quédate aquí con nosotros. Comenzamos. Bueno, pues vamos a dar a conocer beneficios, requisitos y cómo tramitar la tarjeta del INAPAM para los que ya tienen 60 años. Recuerden que para el gobierno de México, a partir de los 60 años ya puedes empezar a tramitar estos beneficios. Vamos al centro de esta información directa porque, bueno, pues los mayores de 60 años ya puedes acceder a esta credencial del INAPAM. ¿Cuáles son los requisitos? 60 años cumplidos, tu INE y para obtener esta codiciada credencial, por aquí no lo vemos, simplemente dirígete a las oficinas del INAPAM. Estas se encuentran en la Secretaría del Bienestar más cercana a tu domicilio. Antes de hacerlo, asegúrate de conocer cuál es el módulo más cercano a tu domicilio visitando el sitio web. Puedes poner dentro de Google Centro Bienestar o Módulo de Bienestar Más Cercano y ahí te va a decir en Google Maps cuál es el más cercano. Bueno, ya una vez que seleccionaste tu módulo más cercano, bueno, pues, ¿qué crees? Una vez seleccionando el módulo, vas a presentar estos documentos requeridos en un horario de atención de lunes a sábado de 10 a 4. Este proceso sencillo te va a obtener esta credencial que te va a dar descuentos y beneficios en dónde, cuándo o a qué horas. Bueno, fíjate, vamos a ver de qué se trata. Esta tarjeta del INAPAM te va a dar lo que es descuentos en ópticas, en zapaterías, en el oftamólogo, en médicos, en viajes, en ropa, en tiendas de autoservicio. Un montón de cosas que nosotros te vamos a estar informando aquí. Y fíjate, vas a obtener un asesoramiento personalizado. El personal del INAPAM está disponible para guiarte a través de cada paso del proceso. No solo vas a recibir tu credencial, sino que también te van a dar de mano los beneficios específicos que tú puedes disfrutar para obtener esta tarjeta. El compromiso del INAPAM es garantizar que tú, como adulto mayor, te beneficies plenamente con los descuentos y servicios. Entonces, no dejen pasar esta oportunidad. Si ustedes ya tienen los 60 años, aprovechenla porque de verdad esta es una gran oportunidad que dan desde el gobierno de México. Entonces, vamos ahora sí a los documentos que te solicitan para tramitar tu credencial del INAPAM en este año 2024. Acta de nacimiento, documento de identificación vigente que puede ser tu credencial para votar, tu INE, tiene que estar legible, íntegro, pasaporte o documento oficial que acredite tu identidad, tu CUR y comprobante de domicilio. Estos son los documentos que solicitan para que tú, pues, tengas ya tu credencial del INAPAM. Ok, sí, bueno, en este caso no hay personas auxiliares, solamente ahí está. Hay descuentos exclusivos para los adultos mayores. Miren por acá, viene esta nota informativa muy importante. Si tienes 60 años o más, o sea, inmediatamente desde el primer día que tú ya tienes 60 años, ya tienes esta garantía, este acceso a estos descuentos exclusivos de la tarjeta del INAPAM. Por supuesto, tienes que ser ciudadano mexicano, ya que puedes acceder a descuentos y beneficios muy, muy VIP, gracias a la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que es el famoso INAPAM. Entonces, esto lo hace el gobierno ya desde hace muchos años. Esta credencial ha ido cambiando de sexenio, pero se ha mantenido. ¿Por qué? Porque los adultos mayores están muy contentos de recibir los descuentos, bonificaciones exclusivas que obtienen, bueno, pues, con esta, con esta credencial del INAPAM. Déjame decirte que uno de los descuentos que usted obtiene del INAPAM y que es muy importante es en las farmacias del Dr. Simi. Usted ahí va a obtener descuentos, descuentos en las farmacias también de Bodega Ahorrera, descuentos en las farmacias de Walmart, de Sam's Club e inclusive puedes recibir hasta una bonificación, lo cual es de suma relevancia. Esto tienes que descargar la aplicación de Kashi para que te puedan hacer esta bonificación. Muy bien, también puedes recibir descuentos en zapaterías y por supuesto me vas a decir, oye Ale, yo como sé cuándo, dónde, recuerden que obviamente ustedes pueden obtener lo que es un catálogo de beneficios, de descuentos por estado de la república. Porque no todas las tiendas están en los mismos estados de la república, entonces sí tienes que verificar tienda por tienda, estado por estado, en dónde, cuándo y a qué horas hay descuentos para que de esta manera usted pueda obtener, sacarle jugo a los restaurantes, por si necesita lentes, por si necesita lentes, por si necesita cambio de los dientes, zapatos, ropa, alguna revisión, etc. Bueno, pues usted coloca en internet directamente el directorio de descuentos de la tarjeta del INAPAM y usted ahí lo puede consultar. Entonces es una gran oportunidad. Vuelvo a repetir cuáles son los requisitos para tramitar la tarjeta del INAPAM. Acta de nacimiento. Yo te recomiendo que esta sea actualizada ya que la actualizada tiene ya código QR y viene pues verificada. Hay muchas plazas en México que ya tienen máquinas, pones tú el dinerito y ya te saca lo que es tu acta de nacimiento actualizada con tu código QR. También tienes que tener un documento de identificación vigente. En este caso, tu INE es muy importante que la saques en este mes porque si no después ya no va a haber oportunidad por la cuestión de la veda electoral. Entonces, si la tienes que sacar en este mes de enero para que la tengas actualizada, si ya la tienes actualizada, la tienes vigente, no hay ningún problema. Esa la puedes presentar. Puedes presentar tu pasaporte o documento oficial que acredite tu identidad. También tu QR y tu comprobante de domicilio no mayor a seis meses. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Bueno, ya sabes que para hacer cualquier trámite se necesita esto. Yo te invito a que por favor nos des tu poderoso like, a que actives la campanita de notificaciones para que todos los videos que subamos pues tengas la oportunidad de verlos. Espero que te sirva esta información. Nos vemos en un siguiente video. Que estés muy bien y hasta la vista. ¡Gracias!